¡Se siente! ¡La CENTE está presente! Jóvenes estudiantes que hoy se rebelan contra el tirano, reciban un saludo fraterno y combativo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La CENTE ha estado siempre atenta al sentir de la juventud y hoy que estallamos el paro indefinido en varios estados de la República, recibimos la invitación de venir a acompañarlos para que sepa el Supremo Gobierno que los maestros y los estudiantes estamos unidos. Estamos con ustedes porque sabemos que la causa que alberga a los estudiantes es justa. Estamos con ustedes porque la CENTE mantiene una política de unidad con los estudiantes, con el pueblo trabajador y con todo aquel que se atreva a levantar la voz contra el explotador. Sepan que estamos atentos a cualquier acontecimiento y hoy los venimos a acompañar y les pedimos que hagamos un esfuerzo por articular esta lucha estudiantil que es justa y necesaria con la lucha de los trabajadores de la educación. Que busquemos un punto de articulación entre los maestros, los estudiantes, los campesinos y el pueblo trabajador. Porque hoy la devastación contra nuestro país es total. Han implementado los neoliberales un conjunto de reformas que están a punto de destruir a nuestra madre tierra. Que están privatizando al ejido. Que están convulcando los derechos laborales. Que están promoviendo la venta de Pemex. Que están construyendo empresas eólicas. Que están construyendo proyectos mineros. Que están construyendo proyectos carreteros. Que están construyendo un conjunto de medidas en contra de la sociedad. En lo laboral y en el terreno ecológico. Que están destruyendo a la madre tierra. En ese contexto se inscribe la política de Aurelio Nuño contra el Instituto Politécnico Nacional. Para hacer que los estudiantes pierdan sus derechos y la perspectiva de mantenerse como profesionistas a la altura de lo que significa el Instituto Politécnico Nacional. Jóvenes, no se rindan, no se vendan. Los trabajadores de la educación, los maestros, aportamos nuestro mínimo esfuerzo. Nos han encarcelado a 11 compañeros. Han asesinado a 6 compañeros en esta etapa de resistencia. Pero aún así, los trabajadores de la educación seguimos en pie de lucha. Aún así, los trabajadores venimos a unirnos con ustedes para reclamar la solución a su pliego petitorio. Y de manera respetuosa venimos a decirles que se esfuercen por mantenerse unificados. Que no permitan que la política del gobierno fracture a esta gran comunidad estudiantil que han logrado sentar a Osorio Chón y a un conjunto de autoridades por la fuerza y la razón que les asiste. Este momento que se avecina en nuestro país es crucial. Es semejante a la época de 1958 y 1959, cuando los estudiantes politécnicos, los estudiantes de Chapingo, los estudiantes de la Universidad Autónoma de México, en unión con los maestros y un gran sector de la sociedad, se opusieron a la política nefasta de Díaz Ordaz. Hoy nos estamos uniendo estudiantes, maestros, campesinos, obreros, trabajadores de la calle para enfrentar las políticas represivas y nefastas del gobierno neoliberal. Vean esta gran solidaridad que tenemos y sentimos que con la fuerza de los estudiantes, el futuro que es nuestro y la victoria está hoy más cerca que nunca. Cedemos el micrófono a los compañeros que hicieron entrega del pliego petitorio para que vean que cuando el pueblo se levanta no habrá ninguna fuerza capaz de someterlo, porque el pueblo unido jamás será vencido. ¡El pueblo unido jamás será vencido!